Bienvenido a una lección sobre el algoritmo BruteForce para encontrar el circuito Hamiltoniano de menor costo. Para revisar, un circuito Hamiltoniano es un circuito que visita cada vertex una vez sin repeticiones. Al ser un circuito, debe comenzar y terminar en el mismo vertex. Para responder la pregunta de cómo encontrar el circuito Hamiltoniano de menor costo consideraremos algunos enfoques posibles. La primera opción que podría tener en cuenta es probar todos los diferentes circuitos. Y este es el algoritmo de fuerza Brute, también conocido como búsqueda agotada. Paso 1. Listaremos todos los circuitos Hamiltonianos posibles. 2. Encontraremos la longitud de cada circuito al agregar los pesos del borde. Y luego 3. Seleccionaremos el circuito con peso total mínimo. Entonces, aunque este algoritmo parece muy básico, los matemáticos no han sido capaces de demostrar que existe otro método o probar que no existe para encontrar el circuito Hamiltoniano de menor costo. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos aplicar el algoritmo de BruteForce para encontrar el circuito Hamiltoniano de menor costo. No importa en qué vertex comienzamos, pero para mantener las cosas organizadas comience a vertex A, y luego listaremos todos los circuitos Hamiltonianos que empiezan con A y luego B. Entonces, si pasamos de A a B, notifique como tenemos dos opciones. Podemos ir de B a E o B a C vamos a C. A partir de aquí todavía tenemos dos opciones. Podemos ir de C a E a D vamos a D por lo tanto aquí tenemos que ir a E y luego volver a A. Tenemos A, B, C, D, E, ahora para el próximo circuito vayamos de A a B, volver a C. Pero ahora en lugar de ir a D vamos a E. Pero ahora en lugar de ir a D vamos a E así que tenemos A, B, C, E, D, A otra vez, tenemos A, B, C, E, D, A. Tenemos uno más comenzando con A, B vaya de A a B, pero ahora en lugar de ir a C vamos a E así que tenemos A, B, E. Ahora desde aquí puede parecer como tenemos dos opciones, pero solo tenemos una. Si pasamos a D siguiente, y luego a C, no podemos volver a A sin usar un vertex más de una vez. Entonces, desde E, tenemos que ir a C, luego a D, luego a A entonces, de nuevo, tenemos A, B, E, C, D, A. Vamos adelante y registre estos circuitos en una tabla, que vemos aquí. Y ahora continuaremos. Y ahora comenzaremos con vertex A, y luego vertex de la forma en que estamos escuchando estos. Vamos a tener algunas duplicaciones en los circuitos, pero creo que es la mejor manera de hacerlo porque es difícil reconocer los duplicados simplemente enumerando los posibles circuitos de Hamilton. Así que empezaremos con A y luego D y vamos a C desde C, otra vez, tenemos dos opciones, podemos ir a E o B. Vamos a B, y luego E, y luego A tenemos A, D, C, B, E, A. Y vamos a seguir adelante y encontrar estos pesos al final. Siguiente vamos a C, tan A, D, C y ahora en lugar de ir a B vamos a E. Tenemos A, D, C, E, B, A y tenemos uno más comenzando con A y luego D. Podemos ir de A a D, y en lugar de ir a C, iremos a E y, de nuevo, aquí tenemos una sola elección. No podemos ir a B porque somos de B a C, no podemos volver a A sin usar un vertex dos veces. So A, D, E, y luego C, B, A. So A, D, E, C, B, así que, otra vez, avise como este circuito aquí. A, D, E, C, B, A es realmente el mismo circuito que el segundo circuito aquí en orden inverso A, B, C, E, D, A. Pero podemos identificar más fácilmente mirando los pesos cuando terminamos. Ahora que hemos hecho todas las A, B y A, D, ahora A miraremos el circuito que comienza con A luego E. Entonces, si comenzamos en A y luego vamos a E, puede pensar que tenemos tres opciones, pero realmente no lo hacemos. Si vamos a C no podemos visitar B y D y volver a A sin usar un vertex dos veces. Así que para A tenemos que ir a otra B o D vamos a B primero. Tenemos A, E, B, C, D, A, E, A. Dejándonos con el último circuito Hamiltoniano, que sería de A, E, A, D, A, C, A, B, A, A. Ahora que encontramos todos los circuitos Hamiltonianos y, de nuevo, aunque haya repetición aquí, ahora encontraremos los pesos y encontrará el peso total más pequeño. No pasaremos por todos estos. Echemos un vistazo al primero de A a B, que sería 5 más de B a C que sería 7. De C a D es 6, de D a E es 1. Y de A es 2. Así que tenemos 5 más 7 más 6 más 1 más 2 eso es 21. Y ahora haremos lo mismo para los circuitos Hamiltonianos restantes. Que ahorrar algo de tiempo ya he hecho. Aviso como varios de los circuitos tienen el mismo peso, lo que hace más fácil identificar los circuitos duplicados. Por ejemplo, aviso. Los circuitos con peso total de 19 son duplicados. A, B, C, E, D, A es el mismo circuito en orden inverso, como A, D, E, C, B, A. Y lo mismo es verdad para los dos circuitos para el peso total de 21, el primer y último circuito, así como los dos circuitos para el peso total de 20, y con los dos circuitos con el peso de 22. Y estamos buscando el circuito Hamiltoniano de menor costo, que podemos ver tendría un peso total de 19. Este circuito y este circuito, que son circuitos duplicados. No podemos asumir que son circuitos duplicados solo porque tienen el mismo peso. Pero podemos verificar esto revocando el perdido. A, B, C, E, D, A es equivalente a A, D, E, C, B, A. Para que se pueda dar el circuito Hamiltoniano de menor costo. Cualquiera de estas dos maneras. También quiero mencionar que si no comienzamos con vertex A tendríamos un circuito equivalente que se lista diferentemente. Por ejemplo, si comenzamos con vertex B, podemos listar el mismo circuito Hamiltoniano como B, C, E, D, A. Pero volver a B entonces, debemos reconocer que esto sería un circuito equivalente como el que dimos a continuación. Y, por supuesto, también podemos invertir el pedido como B, A, D, E, C, B. Espero que encontraron esta lección útil.